Este es un programa municipal que se llama Salud Integral de la Mujer Embarazada en el Primer Nivel de Atención. Se puso en marcha en marzo de este año. Es algo que se creó en la Dirección de Salud y con todo el equipo de trabajo, porque se aborda, como la palabra dice, de manera integral a la embarazada. Entonces necesita no sólo de la Dirección de Salud que lo plasme en un programa, sino de las trabajadoras sociales, de las obstétricas. De la ginecóloga y de los distintos profesionales a los que la embarazada bajo programa se consulta, como son, por ejemplo, el servicio de odontología, o la derivación para hacer ecografías, o la preparación para el parto con los cursos de preparto, promoción de la lactancia materna, como hacen las obstétricas, que le hacen el control del embarazo todos los meses. Entonces, esta es la manera de abordar integralmente a la embarazada. Acompañarla, digamos, este es el objetivo, acompañarla una vez que se diagnostica el embarazo, el diagnóstico se puede hacer en la sala, hay test de embarazo en la sala, se le pide un análisis de sangre. Otra cuestión que se implementó a través de marzo de este año es que una vez que se hace el diagnóstico de embarazo, las obstétricas o las ginecólogas tienen en las salas la libreta sanitaria. O sea que la libreta sanitaria se les da en su lugar de residencia, de referencia, digamos, la unidad sanitaria de su barrio. Entonces, ahí inicia el embarazo. Y desde ahí en adelante se acompaña a la mujer de este modo. Sabemos que el 99% de los casos en toda la Argentina se asisten en unidades sanitarias, en hospitales. Entonces, ¿qué pasa con este 99%? El 10% no se controla. No son datos de Chacabuco, son datos de la Argentina. Entonces, nosotros qué queremos hacer bajo este programa, además de detectarlas y acompañarlas, que las embarazadas que están detectadas pueden hacer un buen seguimiento como corresponde. Y las que no están detectadas, salir a buscarlas a terreno o mismo cuando esto se empiece a saber, las embarazadas mismas van a consultar. Porque es acompañarlas y es ayudarlas con los turnos, acompañarlas con la crianza. Estamos como socios estratégicos con desarrollo social, que está bajo el mismo programa. Y son los que, después, allí se les puede explicar mejor, a través de cuestiones que ellos tienen accesibilidad, pueden hacer, no sé, reacondicionamiento de algún techo, o tramitar la asignación por hijo para otros hijos que la mujer embarazada tiene. Entonces, una mujer se siente contenida y apoyada por un equipo de salud y de desarrollo social. Todo pensando en la salud del niño por nacer. El acompañamiento es durante el embarazo de la mujer, en el parto, en el puerperio, y finaliza cuando, luego de haber nacido el bebé y que haya pasado el puerperio, el médico con la señora elija en el método anticonceptivo a seguir. Entonces, también hacemos planificación familiar. El modo que nosotros tenemos es, ya te digo, estamos de socios estratégicos de trabajo social, a la embarazada se la detecta, Gisela les va a contar mejor cómo es la organización. Se la detecta, las promotoras de salud tienen una planilla, las cuales todos los meses llegan a dirección de salud, o Gisela va a terreno a buscar las planillas, y Desarrollo Social va a la casa con sus trabajadoras, que hay una trabajadora en cada centro de gestión, y le hacen una encuesta sanitaria. La encuesta sanitaria no es más que una encuesta donde están las condiciones de la mujer, habitacionales, económicas, sociales, vinculares, emocionales, ¿no? Entonces, en base a eso, es donde nosotros tenemos que trabajar para que el embarazo se desarrolle lo más natural posible. Existe lo que es un fichero cronológico, que también forma parte del programa, que la embarazada, si se tiene que consultar en el mes, por ejemplo, estamos en el mes de julio, tiene que volver en agosto, en la fichita rotulada con el nombre de la mujer, nominalizada, se la pone en agosto, y si en agosto ella no concurrió, se fija, está la señora pendiente todavía, se la va a buscar a la casa, se la llama por teléfono, y a la paciente también se le explica la importancia de por qué ese control, qué tiene que realizar ahí, es acompañarla, es acompañarla, y si la mujer está, por ejemplo, con la nutricionista, con la ginecóloga, con la doctora, odontóloga, con la trabajadora social, con la obstétrica que mensualmente la ve, nosotros queremos empoderarla, ellas de conocimiento, de herramientas, para que pueda desarrollar bien, no solo su embarazo, sino bien su relación con su entorno familiar, su acercamiento al equipo de salud, y creemos que es la única manera de que pase un embarazo lo más natural posible, es un estado fisiológico, y de que a los niños, no solo por nacer, sino al resto de la familia, también gocen de todos los beneficios del acercamiento a un servicio de salud. La realidad es que cuando una mujer está embarazada, consulta, cuando tiene alguna falta en su periodo, y se hace el diagnóstico de embarazo, y bueno, ahí se pone bajo programa. Este programa es muy nuevo, mismo para nosotros que lo organizamos de una manera tal, nos vamos a dar cuenta que a través del tiempo tal vez haya que hacer mejoras. Lo importante es que las embarazadas están nominalizadas, sabemos cuántas embarazadas tiene cada centro de atención primaria de la salud, lo podemos agrupar rápidamente, en junio, cuando las contamos, había 40 canchacabuco, en julio hay 47, ¿me entendés? Entonces lo más importante es eso, es la individualización, la nominalización, y el seguimiento personal y particular de cada embarazo. Yo creo que al transcurrir los meses, estos sí se van a notar solas, es lo que queremos. Queremos que sientan que van a entrar bajo programa, y que tienen el derecho de realizarse todos los controles de salud como corresponde, y las eventuales derivaciones. Y si hay, como te decía, hay alguna necesidad habitacional o económica, o de trámites en el ANSES, para eso nos asociamos con desarrollo social, porque son cuestiones que médicamente no se pueden realizar. Gracias. 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 Gracias.